Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Reyes, tenemos Humberto. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a poner la venda. A ver, esta es una forma, espero que sea sencilla y práctica. Voy a ponerle aquí dos veces así, bueno, acá tres. Lo voy a quitar, esto va a ser como un colchoncito. Acá me voy a poner arriba del colchoncito. Voy a ver que esto quede en los nudillos. Voy a pasar aquí y me voy a ir dedo por dedo. Uno, dos, tres. Y vuelvo a amarrarlo acá. Cierra el puño. Aquí ya voy viendo que se va cerrando. Abro el puño y voy otra vez acá. Dale, ciérralo. Abro. Lo puedo apretar más o leve, pero realmente debe ser leve, porque si no, lo voy a bajar en circulación. Entonces, voy a procurar cuidar esta parte para que no se mueva. Y este, acá. Muchos prefieren agarrar también este de acá, pero a veces no es tan viable. Lo importante aquí es ponerlo así, mira. Amarrarlo de esta forma, así. Entonces, hay unos que ponen doble venda, o vendas más largas, o más acá. Esta, como esté chiquita, quedó así. Pero lo importante es ponerlo aquí, esta parte de acá, y los nudillos. Bueno, así estamos. Creo que usted ha estado.